¡A huevo! ¡Ven! ¡Tá, giró! ¡Venga la música del Vemta! ¡La música del Vemta! ¡A te sirve el VTB! ¡A te sirve el Vemta! ¡A te sirve el Vemta! ¡A te sirve el Vemta! ¡Venga las cumbias editadas! ¡Exilo Vemta! ¡Con el exilo MNP! ¡A te sirve el Vemta! ¡Esos tocan 63! ¡A no! ¡El calo! ¡La tapiza! ¡Exepelito! ¡Ja,ammed por favor! ¡A te sirve! ¡Sí! ¡Mi parque pejón! ¡Ese piche pere! ¡Cumbia! ¡Que suena, 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 suena! ¡Suena que suena! ¡El pey! ¡El quince! ¡Rollan a sus alborios los doces! ¡A derecha y revés! Próximo sábado, 2019 Nos vamos a amar de los contes Se acuerdan de Rayaduque Pinche, pinche, peri, pinta Para el salmo Con el pinche, cabrera Así me quedaría, adiós, mi mira querida Así me quedaría, adiós, mi mira querida Suena, 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 suena Suena, que suena La leyenda viva Venga la pinche criminalidad Ese pinche niño Pa' que se les caigan los canzones Que escurran la piel La piel de abeja Ese pinche Javier Rangel Ese pinche Javier Rangel Ese paquita Toda la seguridad Ese pinche La 13 es el sila Venga malos Barrio 7 La mata que se me presenta, gracias Que Dios los bendiga Como chingas el sol Producción es K R El quince Pérez Rabelé Secura El pinche Rana El peitor El rico Los killers Sechensex Con el pinche Rana Tómalo aquí Tómalo aquí Dereciso Venga los pinches Rana Sox Rana Pintacroma Pintacroma Sale de mi corazón Bailando contigo Delisa Este rico Tómalo aquí Tómalo aquí Tómalo aquí Toda la pinche Mata a la palera Ese roña Lerofe Dux Reca M Dux Dux Tómalo aquí Teo M Dux Toda la porrisa Centenario Bu Siempre con el mecánico del barrio La queña es a la sede Güeyé 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 Preparados para la guitarra 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 Preparados para la guitarra